Eres mi protector Llenas mi corazón Con cánticos de liberación De angustia me guardarás Confiaré en ti Confiaré en ti El débil dirá Fuerte soy Con poder del Señor Eres mi protector Llenas mi corazón Con cánticos de liberación De angustia me guardarás Confiaré en ti Confiaré en ti El débil dirá Fuerte soy Con poder del Señor Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti El débil dirá Fuerte soy Con poder del Señor Gracias por ver el video